Cortó un poquito. ¿No me ves? Sí, sí, te veo, te veo, te veo. Ahora sí. No, porque llegó tarde el video, me llegó tarde, pensé que estabas hablando. Sí, sí, sí. Una vez tenés un slide ahí. Sí, total. Edgar, hay hermanos mayores caminando entre la ciudad, por un lado, y hay grises caminando entre la ciudad, o hombres de negro caminando entre la ciudad, caminando en un plano físico, ¿me refiero? Convivimos con civilizaciones extraterrestres de todo tipo, hombres de negro también. Algunos usan disfraces humanos. Ah, sí. Algunos usan disfraces humanos, otros nacen de vientre. Yo tengo un cuadro pintado. Que es la gestación de un ser extraterrestre, dentro del vientre de una madre común, terrestre, a través de una relación común humana, sexual. Meten chicas, o chicos, de ellos, porque la misión, tiene que haber gente afuera, gente afuera de ellos, y gente interna trabajando. Si no es una misión, no se cumple. Pero hay una cosa. El chico o chica que nazca, que es uno de ellos, no puede nunca saber que es uno de ellos porque se quisiera ir ahí. No quiere. Una vez que tiene el cuerpo este que pesa, enfermo, no lo quiere porque no está en otro estado. Entonces, si hay de este tipo de seres, no lo saben. Quien diga que es uno de ellos, porque no lo es, es simple. Si hay seres, multiplicidad de seres, extraterrestres, interterrenos que vienen a estar también, dimensionales, de mundos paralelos, convivimos con mundos paralelos. A una vez se pasamos, y no nos damos cuenta, a una vez se pasan, no se dan cuenta, o a una vez se han elegido el paso y tenés que ser consciente que estuviste en tal lugar o esa persona bajó acá para aprender algo. Siempre hay otros, ellos, los que son mundos paralelos, viven el tiempo acelerado. Vos entras y y a nosotros nos ven más lento. Pero bueno, hay de todo. Más ahora que estamos cerca del cambio cíclico, importante, de la era de la oscuridad a la era de luz, muchos avatares, muchos personajes importantes que han trabajado en otras épocas de las humanidades, están ahora porque el ciclo se debe de cumplir, ni más ni menos. Entonces, obviamente nosotros, algunos conscientes disfrazados, no te vas a dar cuenta, que no nacen, usan unifraz, se adoptan unifraz humano y están cumpliendo misiones distintas. Otros nacen en un ambiente terrestre, en un ambiente terrestre, otros están trabajando aire todo y para todos. a ver, a mí dos casos tuve de hecho. Te voy a contar uno, si querés. Sí, obvio. Bueno, en uno, yo era mucho, no sé si en el 83, o no sé cuando empecé a ir congresos en Capilla del Monte, en el Ciro, en Enrique, entremedio. Bueno, un seguido, casi todos los años. Entremedio, ponele. Siempre que termino la charla, hay gente que te espera en una cola para preguntarte cosas íntimas, decirte cosas que no quiere que el público se entere. Bueno, esto estaba con mi viejo y estábamos un par de amigos más. Bueno, veo que la fila se hizo y veo unos rubios que se quedan sentados tan bien en la voltaje así. Digo, ¿este qué está haciendo? ¿No se pone en la fila? No, bien. Pasa la gente, vamos charlando y el tipo recién ahí se levanta. Me dice, cabeza bien cuadrada, ojos saltones celestes, rubios, alto, mucho más alto que yo, yo no soy tan alto, mi 1,79, este alto, chimpe con trajes meros marrones, así tipo la miel, un color así. Sí. Y camisas blancas. Me dice, yo soy uno de ellos, así, a boca de garro, sin anestesia. Lo primero que te dijo. Pará. O vos decís, bueno, acá este loco lo alargaron y vino a joderme a mí. Lo primero que pensá. Este me engañó a mí. Dijo, te voy a joder un rato. Pará. Ahí viene la realidad. Me dice, yo soy uno de ellos y tengo que, vengo a decirte cosas tuyas. Guau. Claro, me empezaba a cantar cosas que yo estaba viviendo. Solo yo las sabía. Pará. Bueno. Me decía eso y se iba. Un año, otro año. Después empezó a tomar más confianza conmigo y yo ya no traté cómo lo pudo. Estaba de vuelta. Se hacía la cola y él sentado tranquilo en la vuelta. Ya después era familiar. Es como que te viera vos. Sí, total. Estaba porque quería saber qué me decía él después de cómo está. Porque me llamé a hacer acá, cambié aquí. ¿Me entiendes? Después ya era al revés de la historia. Me acuerdo de esto perfecto. Allá ahí fuimos afuera. Ya era no ahí en el cine. Y salíamos afuera. La gente ni salía porque había un tipo alto. Me dice, yo me llamo Rubén. Terrestre, en la parte terrestre me llamo Rubén. Tengo un comercio en Ciudad de Córdoba que es mi pantalla. Y tiene un auto un auto también color de ese mismo que el yo tengo que estar así. Y tengo familia también. Pero mi rol es este. Mirá vos. Mirá lo que pasó después. Un otro año, ponerle, le quiero amar con la estampa. ¿Cuál es? Porque solamente lo veía yo. Mi hijo lo querían ver. Mis amigos lo querían ver. Decir, bueno, este tipo, vamos a mirar lo que sea del hijo. Claro. Un día, estaba en el Congreso, le digo, yo cuando le señale es este tipo. Bueno, de ahí, nunca más apareció. Mirá vos. Nunca más apareció. No lo pudieron ver y nunca más apareció. Rubén. Cariñosamente conocimos a Rubén. Entonces, bueno, pero así es la vida del contacto. Una vez también ya lo contesto y corto para no hacerte demasiado extensivo, yo era como por mí, por esto de los cuadros y la experiencia, de mí, congresos, exposiciones, cuadros. Bueno, yo no podía tener un lagudo que cuando volvieron me arrajaran. Es un lagudo bohemio que me aceptaban tal cual era. Voy a faltar 15 días, no es que me iba de joda. Faltaba 15 días. En un tiempo fui cobrador de seguros de dos empresas muy importantes que están en Maipú. No sé si las quiero o no, porque necesitas. Bueno, son dos muy importantes de seguros. Y era cobrador de seguros yo. En un momento me toca cobrarles seguros. ¿Viste donde cobran las boletas? Sobre Santiberegrini creo que hay un edificio gris. Sobre 9 de julio. Ahora ha sido apagado el reto. Se dice ahora. Bueno, nadie es excepción. Ahora ha sido apagado el reto. Bueno, infracciones. ¿Qué pasa? Muchos de los que la aboraron ahí tenían que yo cobrarle a ellos, empleados, el seguro de su auto, casa, lo que sea. Bueno, justo cierran, llego y cierran. Dos horas hasta que abrieran. Y bueno, me agarramos y compro una gaseosa y un sándwich. Y me quedo tranquilo ahí sentado en una escalinata que tiene este edificio. Bueno, aparece un flaco. Yo comiendo tranquilo, tomando. Y mirá, así me encaran. Le dice, ¿vos querés en los extraterrestres? El extraterrestre me está jodiendo. Pero claro, bueno, ahora estaré lo mismo. Yo soy uno de ellos y te tengo que instruir para que sepas en adelantado cómo es la persona. O sea, me empezó a mostrar Carlos Peregrini, caminaba un montón de gente. Bueno, este camina así, gasta la suela asá, este tiene el brazo así, cruza la pierna así, esa, así, esa. Me dio toda una información dos horas que no me quedó nada más. Se quedó en el disco rígido porque alguna vez sale eso. Pero ya me molestaba porque era un plomo. Dice, no, yo estoy, por ahora que yo te espero y viajó conmigo. oh, este, está todo bien, pero ya como ya. Íbamos en el 39, yo iba para acá, se ha colgado, viste, y de él y llegué con la información. Y ya me tenía que pensar. No, no, me bajé a lo curado, metí otro cliente, me fui, y ya, se quedó en el colectivo, ya sabés, no importa. Bueno, así toca estas cosas raras. Que, bueno, que piense la gente lo que quiera, si es verso o no. Yo sé si viví las cosas o no. Pero bueno, es la vida, ¿entendés? Entonces, uno ya, a ver, estoy acostumbrado a, a ver, las cosas, uno no las maneja ni ahí. Te tengo que dejar que las cosas fluyan. Como lo mismo cuando voy a tomar un cuadro. No es que me pongo así y empiezo, no, nada. De golpe viene, sé, intuyo que va a venir un cuadro, no tiene que haber nadie al lado mío, boceteo, y chao. Pero nunca estoy programando nada, nada de nada, porque el programa humano no tiene nada que ver muchas veces con el programa divino. Claro. Tranquilo, agarrá de vuelta la vaqueta. Sí, sí, eh, Edgar, Edgar, eh, ciudades intraterrenas, ¿no? Eh, ¿qué nos podés, o qué les podés decir a la gente también, eh, qué son las ciudades intraterrenas? Eh, en Córdoba está Erx, eh, y, bueno, nada. Se dice también que puede haber alguna entrada física a Erx. Yo no sé si en Aurora quizá también haya alguna entrada física, eh, hubo humanos que entraron, ¿para qué entraron? Eh, me quedaría haciéndote un montón de preguntas con respecto a todo esto, eh, también estamos hablando de, se puede quizá o no asociar con lo que fue un bastón de mando de esa, de esa época también, un poco más atrás, eh, pero hay una realidad también es que hay un, quizá, un gran triángulo en el corazón de Argentina que es en Córdoba que, eh, hay cierta energía ahí para, para la humanidad, ¿no es cierto? Mirá, en todo el planeta hay ciudades internacionales, pero vamos a hablar de Argentina, el, como bien decís vos, no es que tiene una puerta que vos la abrís con un, sacás el, o sea, una tranquilidad, tiene que habilitar ellos, no, te habilitan ni siquiera, te habilitan, hay entradas astrales o, o invisibles, te pueden hacer entrar y después te, 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 es como que te desaparecen y te aparecen adentro, entonces vos, no hubo, no se te comentaste, pero sí también te pueden dar acceso a que una roca se corre y vos bajes escalinatas o subas escalinatas y ahí te encuentras. Erx, acá nosotros, no muy lejos, lo que es la cordillera, está, se conocía la famosa ciudad del paralelo 42, donde venían todos, los religiosos, vinieron a buscar el oro de esa ciudad. Ah. ¿Por qué? Hay crónicas indígenas de los tehuelches, donde Casimiro Viguá, el cacique general de Patagonia, tehuelche, contaba a Muster, esto es historia, si querés, después buscás el libro de Muster, mi convivencia un año con los tehuelches, creo que se llama, y Casimiro Viguá hablaba de su indio cuando se perdían en la cordillera, se encontraba con una sociedad con gente blanca, alta, que habitaban y hablaban un idioma que para ellos no se entendía, no eran indio, ni español, ni inglés, eran muy pacíficos, muy buenos, lo recibían muy bien, pero como un acuerdo al salir le decían que no podían decir por dónde habían accedido, o sea que después te ponen una piedra y no se desee. claro, eso, ¿eh? No, claro, después no lo encontrás más, ¿no? Igual, la cordillera de los Andes es hueca y hay remanentes, siempre hay élites de todas las civilizaciones, Inca, Maya, de todas las civilizaciones que hubo, que desaparecieron, más allá que hay descendientes ahora, yo hablo de otra, hay un orden, conviviendo con los hermanos mayores en las ciudades que tienen la cordillera hueca, esperando a que la humanidad cambie, en este caso en Argentina, también, para dar, entregar conocimiento que estas élites protegieron del desfasaje que hubo en esas civilizaciones, por algo se degrada, por algo se caen, pero ellos más tienen lo que es la luz para después verterla a una humanidad que eso les sirva de un escalón, como decir, bueno, de acá piso para arriba, esos están, están conviviendo, los tehuelches más al sur, había entradas, y los tehuelches eran videntes, y esos eran los custodios a esa entrada, y ellos sabían, cuando alguien venía, sabían si esa persona era invitada a entrar, entonces le daban acceso, si no le habían rechazado, pero encima hay otra cosa, yo lo pinté, hay un ser que se llama Debson, en esos lugares que van a entrar, de golpe, no hay que tener una luz, encender la luz, apagar la luz, tener, te tienen que ayudar, bueno, vendrá alguien, te ayudará, si no sos, si no sos invitado y medio que te metiste en algún lugar, hay un ser que se llama Debson, imagínate, palmípedos, viste, tres, los, los patos, membranas, los mil azuceros, huevudos, fosforescentes verdes, que si te tiene que asustar, te va a asustar y bueno, entras mani, que te venga no sé quién, ¿entendés? Si no, te va a dar, se va a dulcificar y te va a dar el acceso, imagínate, en el medio de la oscuridad, un ser de dos metros y pico, va a decir, chao, bueno, hay de todo para que ningún, ninguna persona vaya a lugares que no son bien recibidos con los que no tienen que estar, no están preparados. Después está la famosa, ¿eh? Porque, porque, porque imagínate que los, este, yo, o sea, me da a pensar que cualquier investigador, cualquiera, no sé, de la NASA o de la oscuridad quiera meterse a, digo, lo sacan carpiendo, ¿no? También. No llega por leyes de frecuencia, si no, si es un desastre, no, vos podés venir con la mayor tecnología nuestra, para ellos, chatarra, o el juguete de un niño, de un bebé que está con pañales. Y, y para vos, este, así como, como esta, como la vibración de, de, de la, de la luz no llega a la oscuridad, hay bases intraterrenas de la oscuridad donde la luz no puede llegar, o sea, los polos, ¿no? Digo, blanco, negro, tiene que haber del otro lado lo mismo, en teoría. Siempre, por lo que yo sé y he vivido, sí, toda base de la luz, estamos hablando de intraterrena, tienen el opuesto muy cerca, o sea, el lado oscuro. ¿Por qué? Porque está todo en orden y el oscuro filtra aquellas moscas que los habitantes de la luz no quieren que lleguen, entonces, sos atacado por la oscuridad, bueno, porque por ley de frecuencia pueden actuar sobre vos, y eso oscuría en la aurora, ocurre en Erx, ocurre acá en la cordillera, no es fácil si tenés que entrar. Hay otra base, esto es importante para vos y tu gente que te ve y que te escucha. yo recibí un cuadro de una base de los hermanos mayores muy importante, que hoy la tienen apagada, ya la van a ser que debe ser, se llama Axita Axa, con X, Axita Axa, y ahí la base muy importante de los hermanos mayores estaría en San Martín de Los Ángeles, por cordillera, no puedo decir el lugar exacto, que yo la tengo relativamente cerca pero nunca pude ir sabiendo cómo se puede entrar y que ahí te sienta la falsa, pero tengo todo que no puedo ir, ¿entendés? no me sirve la llave, ¿entendés? se me ocasiona yo, porque va a cumplir una misión distinta en otro momento. Sí. Entonces, después está la famosa que no podemos llegar a nadie, la ciudad Geliac, la base submarina, que es casi grande como la provincia de Buenos Aires, imagínate cómo es, donde aparentemente, no aparentemente, donde estuvieron en un tiempo los de la de San Juan, que eso será otro tema, después lo hablaremos o no, hay mucho... ¿Perdad, Edgardo, que se cortó un poquito? A ver, decime, ¿se corta? Ahí recién se cortó un poquito. ¿Ahora? Ahí, ahí estamos de nuevo. Ahora, ahora estamos de nuevo. Te decía... Me estabas diciendo que después hay otra, me dijiste... Yo estaba hablando de la ciudad Geliac. Ah, eso no salió, eso no salió de Geliac. De los más, la base de los hermanos mayores en la parte submarina, en la parte del lecho, en el Atlántico, donde ahí están, estuvieron los tripulantes de la de San Juan y hubo otros humanos que lo están adoctrinando en misión. Bueno, ahí no se puede llegar directamente, ningún humano, nada más que esté trasladado en ellos. Me mostraron con un ojo en su momento. Bueno, eso después, si no lo tenés, te lo paso... Quédate lo... Ah, ya te lo pasé lo del video. Sí, sí, están los videos de Lara San Juan, de todo lo que viste vos y te mostraron, sí. Bueno. Y en Córdoba, en un cuadro, me hicieron pintar, se llama Plantiforme algo así, K, no sé qué, muestra toda la parte subterránea, o sea, es el mapa de Córdoba, pero abajo todas las bases que tiene, tanto intercomunicada. Base Plantiforme K, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí está, está llena, repleta de bases subterráneas. Claro. Que algunas están activas, otras no. Depende los momentos, los tiempos, ellos activan postas o no. Algunas que hoy ni sabemos y de golpe aparece. Ahí está anunciado esto, Leo, acá en la cordillera. Muy bien, la zona no sé, bajos hielos eternos. Esto lo da mucho Pedro Mañón. Bajo hielos eternos. Hay una pirámide de oro puro, no terrestre, sino cósmico, que es otra cosa, que mide más de cuatro a cinco veces el tamaño común de la de que que se van a derretir esos hielos eternos cuando tengan cumplir una función por el mundo aparentemente. Y va a salir la luz. Aún no sabe nadie dónde está. Claro. Bueno, por eso digo, hoy no aparece. Hay muchas cosas que no vemos y van a aparecer en su momento, porque ellos manejan postas. Fijate, la aurora que hicieron. Emergieron la posta, la muestran, después la bajan, se terminó contactismo y manejan postas en otro lado. Es muy común en la admisión, porque aparte el Muma no se pega. Yo si estoy abierto a la aurora, me estarías entrevistando, yo viviendo en la aurora. Así. Me imagino totalmente. Sí, sí. Que te iba a preguntar algo y no me acuerdo lo que era. Eh... Bueno, nada. Ya vendrá. Le contamos a la gente que si quiere, hay un video especial sobre el Arra San Juan, ¿sí? Sobre la visión que has tenido de dónde están los tripulantes y qué están, por dónde están trabajando, en dónde están trabajando, en qué están trabajando esos tripulantes. que fue algo realmente para vos, me imagino, conmovedor, ¿no? Haber recibido semejante información en ese momento y, bueno, hoy en día quizá un poco más digerido y a la espera de lo que pueda, los acontecimientos que se puedan dar ahora en Argentina, ¿no? Mirá, el tema del Arra San Juan, yo ahora desco a Dios, no sabía las consecuencias que iba a tener porque me muestran lo del submarino, cómo entra el agua, cómo se lo chupa una nave gigante, se lo llevan a ellos a una base que es esta base de Geliá, que la vi con Pedro, en vida de Pedro, no la vi con Pedro, sí, yo la boceteo en vida de Pedro. Claro. Están investigando ahí en la zona de Madrid por desapariciones de fuerzas, en ese tiempo se le llamaba a nivel fuerza, por lo menos fuerza aérea, el triángulo agente de las redes nubes. Bueno, también se me fue, estamos, me habías preguntado vos, pero... No, no, básicamente que había sido como conmovedor todas las experiencias, pero quizá hay bastantes videos, ¿no? Que no te, por ahí vos ya estás como cansado de contar lo mismo. No, 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 si no necesita la gente lo contamos, el tema, ellos pueden buscar el video que es Edgardo Marrante y Ara San Juan. Ese video, gracias a Dios, que yo temía mostrar, digo, a ver si yo pago los platos rotos acá, que nadie me conoce, averiguo con la Armada, sí, mi tabón, no falta respeto por presentar, que hice en Word, voy, escribo, nada más, y me venía la imagen de este amigo Mario Gorastarazzo, que tiene informe de Mario, que es un tipazo, ya vos lo conoces según el sitio. Me venía la imagen de Marito, yo iba escribiendo el Word, bueno, cuando bajo, le digo, lo llamo, digo, Marito, pasa esto, estoy haciendo el Word, de lo que vi de los tipulantes de Ara San Juan, vos querés comprometerse, yo ya estoy jugando en el tema, bueno, armó el video, el mozo este que está, cuando sale el video, me escriben por, por, por Facebook, o mail, no me acuerdo, primero se me comunica una mamá, un tipulante, porque se le apareció el hijo, bueno. En ese momento, cuando se te comunican los familiares de los tripulantes, vos después de haber vivido semejante experiencia o visión, cuando se comunican los familiares, es como una señal, me quiero imaginar, de no poder, o darle una certeza a aquello que vos estabas experimentando, ¿no es cierto? Sí, aparte por un cuadro profético, Leo, uno del 88, creo, no, 8 creo, habla del lugar de embarque 44, claro, y ahí que pasa, ¿por qué después entiendo las cosas? A lo primero, digo, ¿por qué a mí? Yo no tengo amigos en el tripulante, no estoy en la Armada, claro, después entendí que la que está manejando todo eso, es Maya, es como que si vos manejás y me invitás ahí, ah, Leo, ¿tato qué? Ahora no te conozco, no sé, bueno, entonces entendés que todo esto viene movilizado por Maya, que yo ya tuve experiencia, es un ser para mí muy especial, me ha ayudado mucho en mi vida, entonces ahí entiendo por qué me dio en esa data, de todo, cómo entrar con un ojo, que no está en el video lo del ojo, no sabés lo que, si quedé dos minutos te lo cuento, claro, me parece que no está en el video, si está en el video decime, en una cabaña, allá en Córdoba, en un amigo, siempre nos da con mucho amor el lugar para parar, todo, y como te dije antes, me levanto muy temprano, voy a la cortina y amanezco con el día, me encanta, para ordenar mis muñecos, esos están todos tirados, ¿entendés? y mirando hacia el parque, arriba de lo que es la ventana, viste, que hay como una cementa, no sé, una parte así de, no sé, hasta el techo, aparece un ojo, hermoso, multicolores, el iris, y la tía, ¿qué hace? imagínate, mi cuerpo era más grande que ese ojo, me chupa el ojo, me chupa el ojo, y me va metiendo, ¿te acordás? vos no es por tu edad, creo que no lo viste nunca, ¿te acordás el túnel del tiempo? no, no me acuerdo, no importa, era en espiral, en blanco y negro, que vos entraba, y entraba en el túnel del tiempo, los tipos, bueno, parecidos, pero en colores, y me metía, el ojo me chupó, dejo de ver el ojo, y veo todo el espiral que me va llevando, ¿qué veo de golpe? en el medio del camino, un arañón, rojo, gigante, lo primero que pienso, gigante, rojo, con soñosa, chau, me va a morfar, voy al aire, mirá lo que hace la araña, le digo, a ver, sí, nadie me pena, porque no es que yo manejaba, la araña es así, se abren dos, paso, me mandan a la ciudad adentro, veo construcciones que yo no conocía, que había adentro, verdes, edificios, me sacan, me vuelven a, estaba sentado, estaba el ojo ahí vivo todavía, digo, tremendo, ¿no me escuchás? sí, 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 te escucho, te escucho, no, tremendo, digo, bueno, esperá, ¿qué hago? como todo humano, ¿qué quiere hacer? bueno, ahora voy a probar yo solo, quiero ir de vuelta, o sea, quiero, bueno, me chupa el ojo de vuelta, veo la araña esa, hizo lo mismo, me llevan, y veo algunas cosas también así, medio parque, cosas raras, me sacan, ahí sí desaparece el ojo, fui, yo no puedo creer, me mostraron, cómo ellos pueden llevar tu lugar, todavía no, con este caso, y todo eso me quedó como experiencia, claro, y, por eso que entiendo lo de Maya, ¿sabés qué? Edgar, antes, antes de que vos nombres a Maya, tenía pensado preguntarte qué es Maya para vos en tu vida, pero antes de eso, cuando me nombrás lo de, lo del círculo y los túneles, ¿no? hay un hombre de medicina que se llama Alejandro Corch, que él cuenta, que a través de, de una búsqueda de visión, que se hace, que hace una, en la, en la tradición indígena, él, los llevan, los padres de él, él es hijo de desaparecidos, y los padres de él, han sido torturados, y, en una charla que tiene con el sol, en esa búsqueda de visión, él, se mete en un túnel, y, viaja en el tiempo, y él vive, cómo fueron torturados, fecha, día y hora, los padres, ¿no? y, y bueno, se me viene eso, que, ese túnel del tiempo, ¿no? es, totalmente cierto, digamos. Te añado algo, que es muy, nosotros, desde, Villa Crespo, íbamos en auto, mayormente, por la ruta, no sé si es nueve, la que vas a Concord, y a Cruzazo, y saltó, a la Aurora, sí, y ahí vino, que mismo contás, de este muchacho, de golpe, yo no manejaba, estaba atrás, sí manejaba, pero en ese momento, no manejaba, entramos en un tubo de luz, en un tubo igual, así, viste, la ruta se transformó, en un tubo sangosto, y más acostado, y yo le digo a mi viejo, mira, vamos por un tubo, despreocupate, claro, y ibas como en una velocidad, velocidad crucero, que después, comprobamos, que el gasto en Asta, diferenciaba mucho, de cuando está normal, si ese tubo no estaba, íbamos por un tubo, ¿me entendés? Claro. es raro, no manejamos nada, claro, sí, sí, bueno, nada, entonces, nada, quería traer a colación esto, de Alejandro, y hoy en día, con la edad que tenés, en donde estás sentado, ¿qué es Maya para vos? Maya, por la función que cumple Maya, más allá de lo personal, porque yo, tengo, atracción, porque hay uno, esto no sé si lo he contado, voy a tratar de, no, no, medio, lo que quieran, experiencia, que me ayudó mucho, con Diego, es el único, que yo lo conocí, el nombre real, que es un sonido, o ride, o ride, no lo podés transcribir, en este video, Maya lo que pasa, cumple mucha función, con las mujeres, los embarazos, los niños, muy amoroso, también es así de, si tiene que ponerse una piedra, es un ser que, que, es puro amor, es, aparte como yo la veo, no la veo a ella, entramos por otro andar y vele, directamente, entonces, después la veo a ella, y, en todo sentido, invoigaste la gente, a mí, mira, Maya me abre todas las puertas, claro, con el escritura Aurora, una silla de Valdez, ¿te acordás la de Mi Dos Universos? La actriz, inglesa, ¿lo viste en Mi Dos Universos? No. Bueno, mírala, es antigua la película, pero, es una película, Mis Dos Universos, Siglen Malene, es de un contacto con Maya, muy buena la película, mírala, pero en Maya es morocha ahí, ¿qué pasa? Mira, cuando se entera Siglen Malene, que yo había pintado a Maya, rubia, en un congreso, que también había sido invitada, ella en capilla, a dar una charla, ya bien, entre otras personas, coordinada, para que los dos nos juntáramos a charlar, ella quería ser madre de Maya, en el medio, no llegó al congreso, no se pudo dar contacto, en la Aurora también, muchos me buscan a mí, por el cuadro de Maya, estaba en la Aurora, muy seguido iba a la Aurora, me dice, Tona, che, acá hay un médico argentino, que te quiere conocer, porque pintaste a Maya, bueno, cuando voy era, Ángel Cristo Cocolani, conocido médico, bueno, una historia, mirá, yo he visto a Maya, y vos sos el único que la pintaste, de ahí nació, fuimos a Buenos Aires, de ahí nació una gran amistad, con Ángel Cristo Cocolani, me enseñó un montón de cosas, de la medicina, de lo que no se ve, y así Maya a mí me ha abierto, y me viene genente con la de Lara San Juan, fue ella, hoy entiendo que fue ella la que, me movilizó a mí, ellos sabrán por qué, para tener, un informe, una info, que para mí es riquísima, y que para mí, el tema de Lara San Juan, me sensibilizó mucho, ¿por qué? Porque hay una dicotomía, entre el dolor, de los familiares, a mí me contactaron 8 o 9, la gente son 44, de saber que sus hijos, o esposos, estén vivos, pero a su vez, no pueden verlo, no pueden tocarlo, no pueden festejar un cumpleaños, entonces, y para mí fue injusto, el trato que tuvieron, para mí cuando aparezca, ese famoso hombre gris, que los van a, a colocar como patriota, como se merecen, y su familia por lo menos atendida, no sé, eso se verá después, y que ellos conmigo, que no me conocen, que puede ser tomado, por fantasioso, por un loco, o sea, indignado a, a mí, ofrecer su corazón, a mí me ha ayudado muchísimo, Leo, entonces, todo esto, ¿quién está en el medio? Es Maia, pero bueno, ya es, Maia, a ver, te voy a contar una vez, esto también lo he contado, es una tontera, aparentemente, tiene una tela muy importante, muy grande, en un cine de Rosario, y siempre, como yo no cobro nada, me tiene que avergar a alguien, o bueno, no puedo gastar inversión, porque yo no me traigo ni un solo mango, regalo libros, no corro la charla, o sea, no entro en esto, entonces, la gente me ha quedado muy bien, muy amoroso, cuando me toca, a la noche, la charla estaba llena, el cine ese, llego, solo yo me di cuenta, la gente, me temblaba la carretilla, si te tocaba la carretilla, ahora, ¿qué haces? Decí, no, no sé, hacemos la cortina, y vámonos, no podés, no podés, escuchá, qué haces, no podía pronunciar, agarren, me fui al camarín, de ese cine, me pongo delante en un espejo, digo, yo así no puedo dar la charla, leo y escuché, y tu gente que lo tome con pinzas, aparece, entre medio del espejo, y yo, Maya, fulgurante, ¿sabés que se me fue todo el temblor? Fue una charla hermosa, ¿entendés? ¿Quién fue? Maya. Claro, sí, y Maya ayuda mucho a los niños, en sanación, hay tal doctor mayor, que cuando yo le he pedido, hay niños muy chiquitos, con problemas muy graves, ¿viste? Y ha trabajado, no, suelo agradecer, papi, porque aparte son, son luz, ¿viste? y uno tampoco, la capacidad para decir, no hay que molestar, yo tengo una piedra, me dio dos hermanos mayores, me la dieron ellos, una piedra que está transformada, por la mano de ellos, que tienen seis dedos, Maya, y otros de ellos, van a jugar mejor a las cartas, que nosotros, ¿quién es más? Claro, bueno, ¿para qué pasa? y esta piedra, que me la dan por la misión, es como un intercomunicador, para sanar mi familia, mi entorno, y para comunicarme con ellos, y a ella, yo he pedido, por gente, y siempre, tuvo la respuesta, desde el amor, desde la, la entrega, te digo, cómo ha trabajado, a ver, dos minutos, para que entiendan las mujeres, seguro tenés muchas, mujeres como, debe tener hombres también, digo, bueno, en general, pero esto va para las mujeres, en las charlas, yo daba charlas, cuando daba charlas, terminaba, y la gente te esperaba, en esa fila que esperaba, venían mujeres, yo siempre lo uso, como caballito de batalla, la primera, más yo me te muestro, es la foto de Maya, pero no explico, lo que estas mujeres intuían, cuando me esperaban, explicaba, cuando miré Maya, todo, todo, cuando venían estas mujeres, en la intimidad conmigo, me decían, mira, yo no sé por qué, pero quedé pegada, del cuadro de Maya, y yo, ¿qué te pasa? Dicen, mira, yo, los casos, mayormente, serán esos, soy estéril yo, no mi marido, no puedo procrear, y le explicaba, y sí, le abría el panorama, lo que a mí me había pasado, una hora, con gente, matrimonios, que venían, cuando conocían la foto, y sabían que, se llamaba Maya, me contaba su historia, mirá, en un caso en Europa, una mujer me decía, mirá, nosotros estábamos locos, por tener hijos, pero el problema, no tenía mi marido, cuando se analizó, lo tenía yo, y estaba, estéril y por vida, pedí, fue a la dura, y pidió, se la aparece una mujer, de este característica, traspasa la pared, le toca el bajo vientre, le pone la mano en la frente, y le dice, ya está, no solo quedó embarazada de una, que la primera fue femenina, sino dos chicos más, en honor, cuando ve el cuadro y Maya, ponían, ampliaban el cuadro, en honor a esto, sabiendo, cuando ya se conocían el nombre, que yo la conocí embarazada, después estuvo la nena, le puso en honor y agradecimiento, a su primera hija, Maya, y sí, entonces, ¿qué puedo decir yo de Maya? o sea, no, respeto total, vienen, mirá que vienen, ellos eligen acá, la función de amor, nadie los obliga a venir a lugares inferiores, para mostrar un camino, eligen, cada uno, venir a misionar, mirá, un pájaro, golpeé, el agarrado, por eso me pidió, sí, forrado, ellos eligen, su misión, en lugares inferiores, que están evolucionando, como nosotros, a mostrar un camino, no obligar, pero, ¿qué eligen ellos? Poner afinidad, no es que eligen todos el contacto, algunos manejan naves, otros están investigando la parte mineral, vegetal, los que eligen el contacto, tienen afinidad para contactarnos, que no es fácil contactarlos, bueno, entonces, en ese caso estamos ahí. Total, total, clarísimo, Hace unos minutos atrás, se me vino la pregunta, de, cómo, los hermanos, los seres que están un poco, más evolucionados que nosotros, se reproducen, ¿se reproducen? ¿sí se reproducen? Leo, te digo, hay más, no, terminá, terminá de formular la pregunta, después te digo. No, no, eso, básicamente, debe dar eso. Imaginate, en este plan de la Tierra, se llama, se llama, plan cosmolar, o plan pétalo formal, hay más de 24, 25, humanidades, dimensionales, y extraterrestres, o galaxiales, en el caso de Maya, los que vemos parecido a Maya, Nicolás, Diego, que te dije, Lea, ellos vos ves, 2 metros 70 de altura, flaca, o flaco, vamos a hablar de Maya, flaca, Melina León, y suada, ni él, si fuera un masculino, de afuera, no tiene atributos masculinos, ni ella tiene atributos femeninos, no hay descarga, ni materia fecal, no hay, y no hay vagina, no hay pene, y todo eso, crean cuerpos, o medio de una energía mental, muy poderosa, muy, y si un ser, que ya se capacitó, espiritualmente, para ser un hermano mayor, le crean el cuerpo, y crean tierra, Leo, crean un mundo, no, crean un mundo, y no nosotros, hay que ser un poco consciente, ¿no?, para crecer un mundo, digo, tenés que ser bastante consciente, para crear un mundo, ¿no?, imaginate, para que habiten los humanos, la humanidad que se debe caber muy junga, y de luz, pero vamos al otro, hay otras humanidades, que tienen, atributos femeninos, masculinos, pero hay algunas que, ponele, yo me casé, ponele, o alguien, son de ellos, ponele, se casaron, están en pareja, ya saben si van a tener un hijo, dos o tres, solamente se van a ir sexualmente, tres veces, si son tres hijos, una vez, si es un hijo, o sea, bueno, viste, nuestra altura es, ¿me entendés?, bueno, pero no importa, nosotros lo usamos como descarga, pero bueno, en esto, otros tienen familias, otros son más, sus cuerpos menos sutiles, Maya, en el caso de Diego, ellos no necesitan naves para expresarse, lo usan, porque el humano necesita ver una nave, ver algo que los transporte, su cuerpo, mirá, yo te explico, si vos la vieras realmente, a Maya, sin que ella, dosifique su estado, salen todos los rayos de sus ojos, te cuesta, porque son como soles, es como un sol, que te lo pusieron, ella dosifica, lo que yo pinté de Maya, está dosificado, para nuestro entendimiento humano, total, entonces, hay muchas cosas, que nosotros conocemos, pero hay distintas tipologías, mirá, te voy a contar algo a tu pregunta, el cerebro del plan, pétalo formal, de los hermanos mayores, para con la tierra, ¿sabés cómo es? ¿sabés cómo es? Son seres, gelatinosos, amor, que vos te da impresión de verlos, pero son los cerebros del plan, entonces, como el humano está acostumbrado a ver, la tipología parecida de él, a mí, me lo muerdo, me dejan llegar, si no, si querés cuento, pero, no me dejan llegar, si me lo muerdo, por eso entendí, como le llamaba, O sea, nosotros ignoramos, que hay tantas tipologías, de seres, de vehículos, dimensionales, galaxiales, interterrenos, hay de todo, trabajando por el plan, porque este ciclo, es muy difícil, entonces, el caso para mí, más común, son los de Maya, Lea, Diego, y son seres, que son asexuales, esa energía, desde el amor puro, crean mundos, crean cuerpos, te restituyen mismos perdidos, si a vos mañana, o a mí, poné, estoy en accidente, digo a mí, para no ponerte a vos, en una flecha, espero que tengas nada de eso, pero, poné, yo perdí un brazo, perdí una pierna, y a mí me tienen que, tengo que estar para otro estado, me restituyen el brazo, me restituyen la pierna, y vía, viste, chapepintura, nuevo, ¿entendés? Fácil, cheleta, ciencia. Sí, obvio, obvio, no, no, es este, realmente, yo creo que, todo esto se puede, empezar a concientizar, y es la conciencia, quien nos, nos termina contestando, algunas cositas, después, viste, o mostrando otras, pero bueno, nada, ya vamos a llevar casi dos horitas hablando, así que no quiero, yo me quedaría, yo me quedaría tres días seguidos, ¿no es cierto? pero, pero, ¿sabés qué? vas a quedar solo vos en el programa, se van a cansar, no, no, por eso, por eso, todo así, viste, como la revista, no, totalmente, nada, hay muchos temas de que hablar, la verdad que, es apasionante, es realmente, interesante, ¿no? empezar a, a ver, cosas nuevas, que pueden estar a la disponibilidad, de uno, y uno, porque no las concientiza, por ahí, no, no puede llegar bien, o de una forma u otra, pero bueno, nada, es como, como que todo, está vibrando, cómo tiene que vibrar en algún punto, y, y nada, y tiene que ser así, así que, nada, Deardo, si querés cerrar con algunas palabras, yo, las apuntaría, quizá, para estos, meses que van a venir, un poquito, que, que, que nos podés contar, ¿no? y ya con eso, le damos un cierre, hasta la próxima vez, que, que ya será, cuando vos dispongas, y tu gente disponga, que diga, los días seguidos, no me duermo más, bueno, bueno, el tiempo que, la gente tiene que entender, en general, más allá de que crea, o no crea en el tema, que estamos en una bisagra, estamos por cambio de ciclo, eso genera, que cambian nuestras cabezas, van a cambiar, ya hay influencia, ¿no? todavía, de la quinta dimensión, que tanto se habla, la cuarta, la profunda, después engancha, justamente ahora, te voy a decir un boceto, de las dimensiones, que está muy bueno, cuando lo pintes, te voy a pasar, el 601, como se engancha, las vibraciones, está bueno, que, sepan que, va a haber muchos cambios, de los que estamos acostumbrados, hoy por hoy, estamos golpeados, después va a ser en positivo, vamos, las semanas mayores, van a estar mucho más cercanos, semanas más cercanos, no, como hay una nave por allá, no sé qué, o mayas, pueden estar con nosotros, no es hoy todavía, nuestro corazón, es un corazón, que tiene que estar abierto, que no tiene que estar cristalizado, que tiene que ir, como si fuera una flor, abriendo así, mostrando su centro, que es, el pistilo, todo lo que tiene una flor, mostrando que es un sol, esos somos todos, entonces, no abatirnos, no abatirnos, todo esto es, lo que quieren es eso, no, no hay que abatirnos, pensar en el otro, en semejante, no, que haber denuncio a este, denuncio al otro, te como el brazo, con ingenio, que moviéndote el brazo a vos, yo me salgo, no, ese egoísmo no sirve, pensemos que todos podemos entre todos, nadie se basaba solo, que la humanidad es una sola, que somos una esencia, somos todos importantes, y bueno, para adelante, este, si también hay que aclarar esto, para que la gente se sienta, liberada de mí, ¿quién es de tus oyentes, o tele oyentes? ¿cómo se le dice? ¿tele oyentes? ¿no? No, hermanos, cualquier, no, para la gente, sea igual, sea igual, sí, bueno, querés que lo aclarar a las personas, para que se liberen de uno, lo que sientan de uno, es lo valerero, si sienten, como está claro al principio, no, este es un trastorno, lo está esperando, sobre todo, ese que se cierran, viste, viven en el borde, sin con esto, faltar respeto a nadie, lo que sienta cada uno es real, yo sé si viví o no viví las cosas, yo no estoy haciendo cosas eletivas, no tengo grupos, sí tengo amigos, que es la mayor riqueza que me da la vida, amigos afines y hermanos, lo demás, vivo lo que tengo que vivir, y me miro al espejo, me veo totalmente rengo, laguro, listo, después, en este tema, solo sé de este tema, poco, vos me sacás de este tema, guiando, reguando, me voy a apoyar en vos, me apoyan en el otro, bueno, eso, tómense valor, no se casen con nadie, no sigan a nadie humano, hay que aprender en la vida, que todos tenemos algo para dar, pero no necesitamos intermediarios, como en este caso yo, que parezco intermediarios, no, los hermanos pueden conectarse directamente, no necesitan venir, che, a ver vos, dale, a hablarle a aquel, no, no, si ellos saben, tan directo, es como mí, eso nos da la posibilidad, de que todos, tenemos la misma, capacidad, si Dios lo permite, para conectarnos, con la divinidad, la deidad, por lo que creamos, esto es simple, y que todos el sol lo tenemos, y somos hermanos en esencia, yo te agradezco, Leo, te agradezco, sos un tipo, muy afectuoso, te entregás, te agradezco muchísimo, a mí me hace sentir muy cómodo, porque dije Mariano en un momento también, me siento muy cómodo, estoy a disposición, cuando Dios mande, para que no se te duerman, si que tiene que ser, si te lo amado de arriba, no vamos a estar comunicados, pero olvídate, así que, eso, gracias, muchas gracias de corazón, no la aflojes, vamos para adelante, todos te cuantos, así es, bueno Edgardo, nada, un placer para mí, arrancar una mañana, como voy a ir mateando, y nada, compartiendo estas, estas experiencias, el mensaje, el amor, la humildad, la simpleza, de este lado llega, así que, nada, estoy contento, por que te hayas sentido cómodo también, así que, cuando Dios mande, ahí nos volvemos a, a reencontrar, Edgardo, lo único, Leo, cuando ya lo tengas, pasame lo, para que yo lo suba al muro, de Facebook, nada más, por supuesto, sí, sí, por supuesto, por supuesto, yo, si, no me veo, yo pienso que me estás viendo, un abrazo así, sí, claro, un abrazo, chau hermanito, gracias, un beso a todos, gracias Leo, adiós, un abrazo, 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 un abrazo,